Bienvenidos y bienvenidas a la PreParty ES 2019 de EurovisionEspain.com. Este es el elenco de artistas que nos acompaña esta noche. Johnny Damalichi Elliot Miki Lake Malawi Michael Rice Serhat Yurius Verklenko Katerina Duska Kai No Dimol Darud & Sebastian Rayman Sisters Esther Peoni Hatari Serbuk Ana Odobescu Tulia León Oa Kobi Marimi Rocco Otonem Satze Víctor Croner Imri Betty Misiego Lidia Susi Rosa Presentado por Tony Aguilar Y Julia Varela Vamos allá Buenas noches Arriba todo el mundo Arriba la Riviera Que alegría estar aquí Que alegría estar aquí Con mi querida Julia Varela Un aplauso para ella Con nuestra madrina La impresionante Rosa López Y es un honor Y es un honor De verdad para mí Ser vuestro presentador De esta noche Con la comunidad Eurofan Que llena un año más La pre-party Aquí en Madrid ¡Vamos Madrid Arriba! Bueno El año pasado Yo estaba viéndolo Desde allá arriba No me imaginaba jamás Que iba a estar hoy aquí En este escenario Y que iba a poder decir eso de Good evening Eurovision And good morning Australia Muy buenas noches Gabón Bonaniz A todos y a todas Que estáis aquí llenando La Riviera Más de dos mil personas ¡Qué ganas! ¡Qué emoción tengo aquí! No es muy fuerte Bueno Es que buena noche Llevamos semanas y semanas Conociendo A todos esos representantes De Eurovisión De 2019 Que vendrían a visitarnos Y hoy ya llegaba ese momento Para vivir juntos Esta gran noche Está Rosa emocionada Estamos ahí detrás Os estamos escuchando Madrid gritar En el vídeo de bienvenida Y estamos deseando Salir aquí con vosotros A vivir esta noche De Eurovisión Con el mejor público Del planeta ¡El público de Eurovisión Aquí en España En Madrid! ¡Vamos! Bueno Gracias de verdad Gracias a todos Por apoyar este proyecto Que por encima de todo Es musical Pero donde prima Sobre todo La diversidad Y gracias Muy especiales Las gracias A todos los lectores De Eurovision Spain .com Porque sin vosotros Esto no es posible Así que un beso grande Para todos ellos Muchas gracias Tampoco sería posible Por supuesto Sin la colaboración De los patrocinadores De esta noche Que ayudan A que hoy de nuevo Esta preparty Esté batiendo Récords de asistencia Un año más Y van tres consecutivos Y van tres consecutivos Batiendo todo Con esta fiesta Con esta fiesta Para que sea posible hoy Gracias Vamos a mostrarles El ritmo Que nos unite Hoy Hoy Espero que disfruten El show De alrededor del mundo Aquí De Madrid España Bueno yo lo voy a decir En español Porque creo que ha llegado Ya El momento De que arranque Esta noche Tan especial ¿Estáis preparados? Sí ¿Estáis preparados? Ok So Let the Eurovision Spain Pre-party 2019 Begin ¡Yay!